El director del IDEN Sur aclaró los cuestionamientos hechos al proyecto integral que pretende mejorar este nosocomio de Arequipa. Reveló que el proyecto conforma la mejora de la infraestructura, el personal y los equipos en este nosocomio en beneficio del paciente. Aclaró el proyecto tan cuestionado por los médicos. El director del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur defendió el proyecto integral, el también llamado IDEN Sur, insistiendo en que este solo beneficiará al paciente. Y va a ser un hospital de cinco niveles, que va a albergar 250 camas, 40 consultorios y con todo el equipamiento moderno. Negó de manera rotunda que la infraestructura sea trasladada al Hospital Goyeneche. El proyecto solo implicaría la mejora y ampliación de sus instalaciones, equipo y personal médico. Un instituto con una ampliación de las infraestructuras, porque ahorita solamente en la institución hay 25 camas, y con ello estamos trabajando, atendiendo a toda la población. Pero la proyección para hasta 50 años es que tengamos un instituto más grande, y para eso se está ya en marcha este proyecto de tener 250 camas. Atribuyó los cuestionamientos de los galenos a temas políticos y la falta de información. Siempre hay políticas en el medio, está la Federación Médica, el cuerpo médico, que muchas veces malinterpretan, malinterpretan todas las leyes y las normas, de repente a beneficio particular. En la actualidad, el IDREN Sur atiende a más de 16 mil pacientes de todo el sur del país. Más del 90% a quienes se detecta la enfermedad a tiempo lograrían superar el cáncer. La cifra no superaría ni el 15% en aquellas personas que inician su tratamiento en etapa terminal.